Oigan, vean este beso de Isa, se van a sorprender. Está besando a una mujer, miren nada más, es Rosamund Pike, se llama. ¿Hay romance o qué? Sí, pero en ficción. Ella decide compartir esta imagen para felicitarla por su cumpleaños a Rosamund Pike porque es su pareja en una nueva serie que se va a estrenar a finales, bueno, a mediados de febrero, 19 de febrero más o menos, es cuando se va a estrenar y decidió incendiar las redes sociales con esta imagen. Pues mira, la verdad está trabajando mucho Eiza, independientemente de su carácter, está trabajando mucho, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Tienes con todo, Anita! Ay, pues sí, Joe, de todas formas uno nunca queda bien. Ya, si me van a dar palos, pues que sea complejo. Con justificación, ¿verdad, Anita? Sí. ¿Qué quieres que te den, Anita? No, o sea, si me van a regañar o a reclamar, que sea bien. Con justificación.